Segundo bloque, listos para recibir a nuestra primera invitada del programa de hoy. Le vamos a dar un fuerte aplauso, una cálida bienvenida a Patricia Montes, médica pediatra que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida Patricia. Bienvenida, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias, un gusto. Hermosa tu familia que te ha venido a acompañar. Hola, la saludamos ahí a tus hijos preciosos. Gracias por venir. Gracias, gracias a ustedes. Un placer, un placer. Como comentábamos, Patricia es médica pediatra y nos visita porque esta semana, precisamente mañana, 19 de mayo, es el Día Mundial de las Enfermedades Intestinales inflamatorias, inflamatorias intestinales. Lo dije al revés, pero se entendió. Y están buscando, impulsando desde Fundecu un proyecto de ley muy importante y queremos saber de qué trata. Sí, así es. Mañana, si Dios mediante, comienza el primer día del Congreso, el primer Congreso argentino de pacientes Crohn, colitis ulcerosa. Y desde Fundecu, sí, lo que se viene tratando es de promulgar la ley Crohn y colitis ulcerosa. Estas son dos patologías, ¿verdad? En realidad, Crohn, la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa son dos entidades que están dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Dentro de esas dos bien definidas, también tenés distintos fenotipos o grises, que es lo que hace que también denominemos como colitis indeterminadas o indefinidas. Bien, ¿y estas patologías las padecen mayormente niños? Mira, la edad en la que más se presenta es entre los 15 y los 30 años. Sin embargo, puede aparecer desde el momento en que nacés hasta cualquier edad. Claro, ¿vos como médica pediatra, por ejemplo, has tenido casos o cómo te has acercado, digo, a este tipo de patologías? Sí, he tenido. Mira, yo soy pediatra y desde mi formación me he encontrado con este tipo de patologías autoinmunes poco frecuentes y después, con el venir de los años, tuve la experiencia personal incluso de una de mis hijas que presenta esta patología. Y después del evento personal, también he tenido un par de pacientes más que he tenido que diagnosticarlas. Patricia, y más allá de lo obvio, ¿qué síntomas es importante tener en cuenta para que los padres estén alertas, por ejemplo? Mira, el síntoma cardinal es una diarrea, pero no es una diarrea común, es una diarrea crónica, una diarrea que dura aproximadamente 30 días. Puede estar acompañada de mucho dolor abdominal, presencia sobre todo de moco y sangre en las deposiciones. Son deposiciones que perturban mucho el sueño porque aparecen en horarios nocturnos y puede estar acompañado de un cansancio muy generalizado, muchas veces con fiebre, vómitos. Pero ese sería el punto cardinal, el signo cardinal. Pero también podés tener otro tipo de manifestaciones que son las manifestaciones extra intestinales, porque al ser una enfermedad autoinmune y generar un proceso inflamatorio, te puede afectar a nivel sistémico. Entonces podés tener una afectación a nivel articular, en los ojos, en la piel y también visceral. O sea, te afecta órganos internos. ¿Y hay un tratamiento? Tenés un tratamiento el cual por ahora no es curativo, pero sí es paliativo, o sea que vos podés tratar cada uno de esos síntomas y brindarle excelente calidad de vida al paciente. Bien, puede tener una vida normal. Absolutamente, siempre que lo podamos diagnosticar a tiempo y abordarlo, por supuesto, a tiempo. Contanos un poquito, Patricia, de esta ley que ustedes están impulsando. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que promueve? Bien, la ley crónico-litis ulcerosa es una ley que lo que trata es de promulgar una atención integral del paciente, que pueda tener el acceso a sus controles, a los estudios y al tratamiento, porque es una enfermedad muy cara. El acceso a los estudios, los tratamientos, a veces no están al alcance de todos. Entonces, con esta ley tratamos de que se garantice eso que es tan esencial para llegar al fin, que es la calidad de vida del paciente. Y ante qué problemática ustedes detectaron que era necesaria esta ley, digo, bueno, vos como mamá seguramente te encontraste con otros papás y mamás, con chicos con una patología similar, bueno, y desde tu lugar como personal de la salud también, ¿qué problemáticas notaste que dijiste, no, acá hace falta que el Estado respalde, que esté presente ante esto? Exacto. Y por ejemplo, el acceso a los estudios. Son estudios muy caros y por ahí para conseguirlos, si no tiene el aporte del Estado, se complica. Y así mismo, aunque tengas una prepaga, una cobertura social, también es muchísimas veces la burocracia para alcanzar ese estudio. Y si no llegas a ese estudio, no tenés un diagnóstico definitivo. Claro. Entonces no podés optimizar el tratamiento. Y me imagino que mientras más temprana sea la detección y el diagnóstico de esta enfermedad, mejor es el tratamiento, ¿no? Y la calidad de vida que se le puede dar justamente a ese paciente. Tal cual, porque modificás el curso de la patología logrando lo que llamamos la etapa de remisión. Bien. Sí, en esa etapa vos librás al paciente de sus síntomas, de su malestar general y dentro de los estudios, que son los estudios endoscópicos, bastante caro también, podés llegar a detectar en esa remisión que la mucosa intestinal está sana. Ese es el objetivo del tratamiento, lograr que el paciente se sienta bien, pero también que puedas corroborar lo mismo en este estudio que ves el intestino sano, ya no tenés las diarreas, no tenés el malestar, entonces podés desempeñarte libremente. Patricia, ¿en qué condiciones está este proyecto de ley? ¿Cómo está avanzando en este momento? Bien. Mira, esta ley se presentó, te cuento, en el 2019 y por distintas razones de índoles burocráticas, perdió toda capacidad parlamentaria y ahora en el 2021 se vuelve a presentar en el Senado. Y vamos a ver ahora la respuesta que tenemos, por eso, viste, hemos tratado de organizar todo este movimiento, que ojo, con un gran apoyo a nivel nacional de pacientes. Y ese fue el motor, cierto, de esta fundación y gracias a la persona que la inició, que es la doctora Fabiana Miele. Bien. Perfecto. Y mañana en el Congreso vas a estar presente, qué actividades van a estar haciendo, quiénes están convocados, cómo va a ser la dinámica. Bien. Mira, la dinámica es preciosa. Mañana por la mañana vamos a hacer una concentración frente al Congreso para dar un abrazo solidario. Esto fue propuesto por los mismos pacientes para hacerse sentir, hacerse visible en algo que es totalmente invisible. Yo, a ver, desde la ignorancia lo digo, no conocía. Total, no, no, yo tampoco. No les había sentido mencionar. Es que es importante que las conozcamos. No la conocías porque está dentro de las enfermedades poco frecuentes. Entonces, al no tener esa manifestación frecuente, como nos pasó, por ejemplo, un COVID, una gripe, es que por ahí no la conocemos, pero existe. Y otra de las particularidades que tiene es que vos ves a la persona y no tiene una afectación que te llame la atención, porque todo va por dentro, la inflamación es interna. Entonces, por eso se motivó a todo esto. Y bueno, mañana en el Congreso, como te dije, en la mañana es esa congregación de médicos y también de los pacientes. Y por la tarde se van a hacer diferentes talleres y charlas para y con los pacientes. Perfecto. Y el viernes también, desde la mañana hasta la tarde, se van a realizar las mismas con la participación de pacientes que están los pacientes expertos, que se llaman. Son pacientes formados dentro de la fundación. Para instruir quizás a los más nuevos, ¿no? Para instruir a los más nuevos, ¿no? Exacto. La verdad que son un grupo excepcional de personas extremadamente capacitadas que los tenés explicándote la enfermedad y no sabes si es un paciente o si es un profesional médico. Es increíble. Bueno, Patricia, ojalá que sea con todos los éxitos este Congreso. Nosotros felices de poder impulsar de alguna manera que este proyecto de ley se dé, que quede sancionada. Así que, bueno, gracias por tu visita. Un placer. Gracias por su muerte. El gusto ha sido mío. Un placer. Un placer. Gracias. Momento de...